Amigos de la lata, bienvenidos, tenemos un nuevo unboxing, así es, esta figura que nos topamos después de que ha tenido un éxito bastante, una aceptación bastante linda de parte de todos ustedes. Hoy tenemos esta figura que pertenece a la colección The Art of Disney y con dos de los consentidos de este canal que se llaman Timón y Pumba. Vamos a pasar a la parte del unboxing porque aquí está Timón y Pumba que estarán de regreso en poco tiempo con la nueva película Live Action, o que no es Live Action porque es más bien CGI de El Rey León, pero vamos a ver qué tal esta figura, estos que te advierten no es un juguete, es una figura de colección, es una figura decorativa. ¿Quién es su personaje favorito de Rey León? Scar por mucho. Scar. Pumba y Timón, ambos. ¿Tú me da, John? ¡Timón! El mío es Sasu. Nadie quiere a Sasu. Nadie te quiere, Sasu, regresa a tu casa. Lo abrimos al revés. Vamos a, aquí está, a voltearlo para que salga esta figura y se aparezca y dice más o menos así. ¡Qué bonito! Está bien chulo esto, muchachos. ¿A poco no está pasando frente a sus ojos toda su infancia? Y ni les tocó. Yo vi la película El Rey León en un cine en Acapulco. Hacía unas vacaciones familiares que nos agarró por allá y dijimos, vamos. Pero, se veía tan real la película de El Rey León, como el teaser, ese como en contraluz del sol poniéndose. La cigüeña. Y decías, uy, no, pero esas no son caricaturas. Porque aparte salían todos los personajes, todos los animales como muy reales. Y no se te antojaba al principio, yo me acuerdo. Y ya después que veías que ya, pues era Disney y eran animales que cantaban y todo, pues ya estaba cool. Y miren, esta sí está bastante pesada. Esta ha sido la figura más pesada de estas decorativas. Hemos abierto, está, pues sí, ves que Pumba es gordo. Entonces, este, por eso está tan pesada. Y justamente corresponde a aquella escena donde el buen Simba, pues pide un antílope o un hipopótamo. Me gustaría comerme una cebra entera. ¡Oh, jeje, se acabaron las cebras! Y dice, no, aquí comemos gusanos. Viscosos, pero sabrosos. Viscosos, pero sabrosos. ¿Quién no lo ha visto diez mil veces esta película? Y bueno, ahí está, como están haciendo como su itacate, ¿no? Como si fuera un buffet, ¿no? De Old Inclusive. Y ahí está la cara de comelón del buen Pumba y el buen Timón aquí ofreciéndole. Tiene un nivel como, no se malentienda la palabra, realismo. Un nivel de realismo a la película comparado con el tipo de bichos que son los que se comen estos muchachos. Y ahí están, en medio de la selva. Tiene una base como que ahí de gamusa que está justamente firmado por el artista que hizo esta figura, que es Derek Lesinsky. Que también los mandan a hacer a China, pero es de Made in China. The Art of Disney. Esto se consigue, por lo general, en los parques temáticos de Disney. Y entonces ahí están los precios sugeridos que nos hemos encontrado. Y tiene, este sí es como más fidedigno. Los otros que habíamos abierto eran como más artísticos, ¿no? Como más grecas, como más una propuesta distinta. Para que se viera como el toque del estilo de aquel artesano. Y esto es replicarlo al 100%. Esto es, al 100%, el diseño de los personajes, pues aquí en volumen y en vivo está bastante, bastante linda. No sé qué opinan ustedes, a mí me encantó. Y hoy se las compartimos a todos para que nos den su opinión. Tengo entendido que regresen todas las voces originales. Salvo los que ya han perdido la vida en este trayecto, desde que se estrenó el Rey León hasta la fecha. Es que eso es tan interesante. O sea, en inglés le cambiaron las voces a muchos personajes. Obviamente Kalimba cantaba el tema de Simba, pero cuando era cachorro. Estaría buenísimo que le dieran las canciones a Kalimba de Simba Grande ahora. Eso estaría chido. Aunque Carlos Rivera también lo hace cañón. ¿Ustedes por quién votan? ¿Que cante Carlos Rivera o que cante Kalimba con la voz de Simba? ¡Ay, tiro, Carlitos! Yo soy Alex Montiel, por favor comparte este video, suscríbete, activa la campanita y sígueme en todas las redes sociales. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! Pásala chido, nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!